Oportunidad de inversión en carretera Masaya-Managua Tenemos disponibilidad esta linda residencia ubicada en lo que es la zona de Tijuana Tepe o bien carretera Veracruz-Masaya-Managua La propiedad en sí consta de lo que es un área total de terreno de unas 600 para cuadrada una casa en construcción de unos 220 metros cuadrados consta de lo que son amplias habitaciones, sala, cocina, área de visita, garaje muros perimetrales en toda la propiedad lo cual está ubicada de igual manera en una zona muy tranquila, muy segura de fácil acceso, estás a solo minuto de lo que es el centro de Managua o bien hacia Masaya a sus alrededores podrás encontrar supermercado, gasolinera, colegio, clínicas médicas todo muy accesible y al alcance esta propiedad ya bien puede ser para embajada, oficinas o lo que tú desees invertir si es de tu interés y tú deseas ver la propiedad en sí si tú deseas mucho más información puedes contactarnos a los teléfonos aquí presentes y con muchísimo gusto estaríamos facilitando toda la información requerida de igual manera poder agendar una cita previa si tú deseas ir a recorrer la propiedad en sí o personalmente o si estás fuera de Nicaragua podemos realizarte lo que es una transmisión en vivo desde la entrada principal hasta llegar a la propiedad contáctanos, suscríbete a nuestra plataforma y estar pendiente de las ofertas que a diario estamos actualizando